En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al revolverse en nada la vida de sus sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los heredos. Una voz varonil dijo de pronto. Salud por el ralamina rica y el vacile, salud por eso traque masacra a los giles, salud por esa planta que no da inspiración. Ni salud por los MCs que maltratan el micrófono. Te tapemos las botas que sirvan, se corran los pasos, paso a paso empina el codo hasta terminar borracho. Un brindis por el hip hop y las ramas que lo componen, por los que no venden suerte y en la checa lo expone. Hasta el fondo en el quilombo combinando caja y bombo, esta noche tomaremos ponche duras no es chimbombo. Alzo mi mano, mi coma y un salud por el presagio, que justo a dos seis raperos hacer un tag legendario. De la cuarta los cuadreros que revientan tu poderos, tú no eres más que yo por las presas en tu ropero. Aquí el rapero es sincero y en la cancha lo demuestra, siendo un pacto con la luna cuando nace la valeta. Trabajemos, mejoremos, atormentemos al culetito, orgulloso de un nuevo track y al sentido de un vivir. Una mancha de vino es mi polerosos, mis medallas, lo dejo en el colo ficle, estamos entrelazando vallas. Salud, soy un campesino, un guaso alcohólico, de Motegaña donde vino me guió. Amo este pueblo, su tierra y su sol, un joven soñador, tomador. El vaso con ron, el caño en el bolsillo y el pantalón, de camino en camino con una misión. Hacer del rap una colaboración, el alcohol es un contador de historia. El rap es mi lluvia, de calle es mi furia, la cerveza es mi rubia, una mochila llena de victoria. Atento a la letra, atento a la conecta, si no es Montepatria, en Punita aquí es la fiesta. Por eso traigo rap como ofrenda, la primera vuelta va por mi cuenta, tan puro como la chicha fresca. Por eso hay que aprender a caminar, debes saber combinar y aguantar. Por eso salud por los que cantarán, salud por los que tomarán, salud por los muertos y que viva el rap. Salud por mis compipas que tienen aguante, cabros borrachos se cante. Antes de que se acabe el alcohol no me voy, ya me conocen sabí como soy. Voy de vacile en vacile, cristales por miles de uniles, eleva los giles, corta. Si sabís quien aporta, ataca a gol que la vendo con morta. Salud por el humo de los buenos fuertes, por los carretes que brinda el copete. Este es el loco que a vos te somete, camino detrás de los buenos cachetes. Mando un saludo para el cielo, mis perros que fueron hermanos guerreros. De fierro sin pedo, yo espero volverte a encontrar compañeros, nunca en el tintero. Soy callejero, voy con mis compadres. Salud por el rap, pa' que nunca se pale, dispale la rima junto con los locas. Manos arriba, chocamos la copa. Salud, que no falte el líquido, que soporte el hígado, díganlo. Conexión de alto grado, grabamos con gramos, viajamos, presagio, ya estamos. El calabo, someamos el bolso, lleno de botellas pero corto. Quedamos de la serena a las compañías, de puni, de monte, de donde haya botillerías. Con ciencia se pierda, el sueldo hecho mierda, está muerto o despierta. Mil letras en tu puerta, la zona en alerta, que no se me olvida como destrozar el puto micro. Tomarme un litro, con 21 acabar hecho añicos así de crítico. Pasen al abismo mi sitio, furamos el vacil en tu pap. Llegan los hip hop, del clap, del track. 2011, sistemas auditivos hacen crack en un parque. En tu hogar, nos oyen sonar, nos suelen invocar. It's Morgan con Jeffrey Mann. Salgo por el hermano, paisano, ciudadano, campesino. Por los que no une el destino, por el rap, por los que no han perdido el ritmo. La bohemia, por ella, el chileno, el vino, digo. La punta de la rama que está destrozando el bombo. Por el rap de calle que no escucha hasta en el Congo. No quedamos ánimos, giramos más que un trombo. Salud por los artistas, los que siempre andan locos. Salud va también, por mi familia, que no falte bien. No busca la envidia, al que vacila y se amanece. Si se vomita y en él se duerme, si te cayeron los nueve meses. Salud si naciste, un martes trece. Salud porque estamos controlando la industria. Somos tiburones amenazando a la industria. Salud por cada tema que se compone. La María y la Juana y por las distorsiones. ¿Quién quiere gla-gla? Yo quiero gla-gla. ¿Quién quiere gla-gla? Yo quiero gla-gla. Brindo por tu hermana, por el tinto y la empanada. Brindo por la mente que vacila en el real rap. Brindo por los cabros que acaban de llegar. Se sativa el fake y el lm en un sonido viene a dejar. Brindo por el rap, brindo por el presagio. Brindo por la rama y por todos los muchachos. Haciendo un saludo en cacho. Si te agachas yo te gacho, no me pa' qué, pa' corrancio. Brindo por aquel que se amanece. Brindo por lo rancio de mi, mi me pecie. Brindo por la sed porque beberé. Brindo porque beberé, porque llevo sed. O tal vez por el rap que se merece. Pensa lo que pese. Yo sigo brindando, intercambiando. Sorbos y vasos, pasos, vocablos, cabro doblado. Brindo por la booty cuando no está cerrado. Brindo por la booty cuando sí está cerrado. Brindo por el hielo dentro de ese Ronaldo. Saludo al alto. Saludo a la hierba. Saludo a los raps. Voy a brindar disfugazo a costa de mi nación. Y por la constitución me empino este y otro vaso. Si en tomar yo me propaso es porque tengo alegría de verme en la compañía. Aquí tanto buen amigo y el que se sirva conmigo alegre pasará el día.